Representación del Consejo Regional Indígena del Cauca hoy desde acá de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviamos un saludo de fuerte resistencia a las 139 comunidades indígenas que inalcanzablemente han forjado esa trayectoria de organización política y que gracias a eso hoy conmemoramos 53 años de vida organizativa y auguramos a las comunidades seguir caminando este proceso organizativo teniendo en cuenta los antibajos, las proyecciones que nos planteamos pero sin embargo no perder la fe y la esperanza de que hoy tenemos una organización de muchas luchas que nos ha permitido pervivir en el tiempo Fuerza, fuerza, guardia, guardia a todos los territorios de las comunidades indígenas del CRIP Desde la Organización Indígena Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor le desea un feliz cumpleaños al CRIP Nacional Feliz 53 años de resistencia Desde la Confederación Indígena Teirola, Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta Feliz Año, la CRIP 53 años de resistencia Desde la Organización Nacional de la Amazonía Colombiana, OPIAC queremos extender un saludo de hermandad, resistencia y lucha a nuestros compañeros del Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIP en estos 53 años de lucha y resistencia Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIX mandamos un saludo fraterno a nuestra organización CRIP, que es nuestro hermano también de nosotros desearle en estos 53 años un fuerte abrazo desearle unidad y resistencia de lucha por estos 53 años de esta resistencia, de este despojo territorial pero que hoy unidamente sigamos en pie de lucha fuerza, fuerza para nuestro hermano CRIP Muy buenos días Desde la instancia, las autoridades del occidente quieren enviarles a la organización CRIP Cauca un saludo a resistencia fuerza, fuerza En nombre de las autoridades indígenas de Colombia, AICO por la Pachamama en cabeza de nuestro comisionado John Jairo Tapie deseamos un feliz cumpleaños a las autoridades y a cada uno de los pueblos quienes conforman la organización del CRIP desearles mucha fuerza, resistencia y persistencia de hoy en adelante para luchar por los pueblos milenarios A ver, a todos los pueblos indígenas del Cauca el Consejo Regional Indígena del Cauca y dame hoy sus 56 años de cumpleaños de que siga, entiendo, muchos años y que la resistencia siempre será el camino para fortalecer la presencia de los pueblos milenarios Muchas felicidades Desde la Comisión de Derechos Humanos queremos suspenderle un gran saludo al CRIP por sus 53 años de vida, resistencia y lucha por la pervivencia de los pueblos indígenas Feliz cumpleaños Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy enviamos un saludo de resistencia y fuerza a las comunidades del gran territorio CRIP que se encuentran cumpliendo 53 años de lucha y que en este día toda la fuerza y energía para las comunidades que hoy han resistido de la violencia, han resistido de todas las acciones que se han venido presentando en este territorio y queremos desde acá enviar ese saludo con las siete organizaciones para que nuestras comunidades hoy conmemoremos los 53 años de vida organización ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza!